Tercera clasificada Rocío Balragal Eres tú, pues ya se fastidió el premio Rocío Pasa, sube para arriba Bueno, decíamos, tercer clasificado Francisco del Capto Segundo clasificado un veterano, un ilustre Salva Calvo Acostumbrado a ganar, a subir La pareja de Nari Lee Que quedó tercera en Féminas de León Y el primero, una máquina Segundo en el cómputo global Primer leonés, Diego Alonso Astorga Ahí sube el abandonado de León Muy bien, chicos Acostumbrados al podio, no sé por qué me vuelvo Que vais a estar aquí mucho rato Veremos a ver qué pasa Bueno, vamos a hacer pasar a Rocío A Rocío, venga Le voy a pasar el micro aquí al asturianín Y hago presentación de la tercera de las chicas asturianas Que no estaba antes, pero que sí que ha llegado ahora Y va a recoger su premio como Dios manda Rocío Barragán Carlos de Sidra Fanjul Te entrega ese premio a nivel individual Feliz tomura perdiz, Rocío Ha hecho un podio y resulta que no lo sabía No sabía que ha quedado tercera ¿Cómo es esto? Esa es la misma ilusión que nos vamos a llevar Cuando nos digan que Asturias se ha ganado por equipos Vamos, chicos Sí, señor